Así que le ha costado Y voy contra Protoss que es lo que más me cuesta con Cerca Así que estoy jodido Estoy jodido Vamos a ello, gente Después de esta Silent Hill 2 Hombre, primero tendría que jugar el 1, ¿no? Pero no creo que vaya a jugar mucho Silent Hill O sea, tengo que darle una oportunidad Pero tampoco quiero emocionarte ahí Con que lo voy a jugar ahí a Roper Vale, le acabo de cagar porque era Overlord en el segundo Así que me voy a quedar su pre-block Ya la hemos liado, gente Hace muchísimo que no juega así que es normal Esto es Kalunrus Ese scout está demasiado rápido O... Bueno, no es que sea Kalunrus Es que me va a bloquear la... La entrada El scout está demasiado temprano Me va a bloquear la SPA Estoy en 19 No sé qué estoy haciendo Eh, se supone que esto es 18, 16, 17 Y he llegado a 19 He hecho 18, 19, 17 O algo así He hecho una cosa muy rara, gente Yo que sé, tío Hace mucho que no juego, ¿vale? O sea, es normal, supongo He hecho una cosa muy rara Y el Overlord es al 20 No al 19 Pero bueno Ya que sé Necesitamos más gas de estén Necesitamos más gas de estén No hice los 4 Zerlings Esto me puede penalizar un montón Y no tengo el gas para la velocidad Por... De hecho... Al 2, 40 es el timing que... De la tercera 2, 37, vale Ah, como no está enviando a Dectas No estoy haciendo Zerlings Su SPA va tarde Voy a seguir droneando como un cabrón Ah, me ha adelantado un minuto A la Rouch Warren Que flipas O sea, lo estoy haciendo todo mal La Rouch Warren no va al minuto 3 Va al 4 como mucho Pero bueno Me sobraba un drone ahí Mierda Pasar a leer también También lo hago al minuto 4 Pero bueno He tenido mis click ahí O sea, ya sé Lo que se me estaba olvidando Tío Se me estaba olvidando sacar Queens Joder Ah, esto es lo que hace No jugar desde hace un par de meses No he sacado Queens Por eso no estoy inyectando ni nada Y esta Lair Necesito la Queen primero Antes de pasar a la Lair Joder Que puto mal O sea No tenía una puta Queen No está aquí Tenía que estar aquí el Overlord Voy a perderlo Probablemente Que me esperaba que acabe la Lair Para hacer Ya que estoy Voy a hacer La velocidad de Cucarachas Cuando acabe la Lair Vale, perdí el Overlord Cuánta gas hay Necesitamos Necesitamos Más gas Necesitamos Y más gas Crea más Superamos Crea más Superamos Crea más Superamos Necesitamos Más gas Vesterno No hay No hay Si te gusta Si te gusta Si te gusta CREA METAMORFOSIS COMPLETADA CREA METAMORFOSIS COMPLETADA CREA METAMORFOSIS CREA MÁS SUPERAMOS CREA MÁS CREA METAMORFOSIS NO HAY SUFICIENTE ENERGÍA NECESITAMOS MÁS MINERAD NECESITAMOS MÁS GAS BES BENA Necesitamos más gas, Vespena. No hay suficiente. Necesitamos más gas, Vespena. Tendría que traer Rapid Fire para utilizar la larva. No tengo upgrades, se me ha olvidado. Necesitamos más gas, Vespena. No hay suficiente. Necesitamos más gas, Vespena. El campo de minerales ha agotado Necesitamos un... No hay sufic... No hay sufic... El campo de minerales ha agotado Que más superamos Crea más superamos Crea más superamos Nuestras tropas están siendo atacadas Necesitamos más campo de minerales ha agotado Vale, estoy maxeado minuto 9 Estoy maxeado ¿Cuántos trabajadores tengo? Tengo 75 obreros Debería tener 5 más Pero bueno, está bien Voy a esperar a que vengan las sidras y ataco Esa está mal colocada Ok, me están atacando Nuestras tropas están siendo atacadas No hay suficiente energía Nuestras tropas están siendo atacadas Vamos a hacer una concava Nos llevamos los high templars No le quedan tormentas Que más superamos Que más superamos Que más superamos Mutación completa Que más superamos What the fuck Vale, tenemos lurkers No hay quinta base Vamos a parar a los lurkers Las colmenas están siendo atacadas No hay quinta base Vamos a ver si puedo atacar con una concava Vale Crea más superamos Yo tengo control del mapa Ahí está Ahí está Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Mutación Nosotros metemos forces completadas ¡Gracias! 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 No hay, campo de minerales agotado, mutación, necesitan campo de minerales agotado, no hay suficiente energía, campo de minerales agotado. Crea más superamos, crea más superamos, nuestras tropas están siendo atacadas. No hay, campo de minerales agotado, no hay, campo de minerales agotado, no hay, campo de minerales agotado. No hay, campo de minerales agotado, no hay, campo de minerales agotado.